La Delegación de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado, junto a la de Cultura con la Edil Ana Ruiz al frente, organizaron la representación en la noche de este sábado del espectáculo cómico Cofrade, El Palermaso. Entre los numerosos asistentes a la obra se contaban la misma María del Mar Collado, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el Teniente de Alcalde Juan Sarván. Los tres intercambiaron unas palabras con los cómicos al comienzo de la función, cuando éstos se movieron entre el público haciendo brotar las primeras risas de la noche. La obra del teatro El Palermaso surgió de una serie de humor Cofrade que arrasa en YouTube a partir de la idea original de Antonio y Ángel Garrido. El nombre se refiere al palo o palermo que llevan los diputados de tramo para golpear el suelo. Por lo tanto, se pretende denominar a algo así como golpes de humor Cofrade.